José, buenas tardes, un minuto. ¿Cómo asumes este nuevo año ya? El inicio, José, del nuevo año jugando en público mañana. Sí, creo que es un... Hacer una buena medida con Vallejo, que siempre es un buen equipo. Hemos estado haciendo algunos amistosos, pero... Pero es importante ya empezar a jugar 90 minutos, ¿no? Con gente, el inicio del torneo está cerca también, así que nos va a venir muy bien. Y para llegar bien también al evento de la U, la noche crema, que es el día sábado también. Así que vamos a tratar de aprovechar el máximo día de mañana el partido y poder ganar. Gracias. Gracias, José.